en buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo regalitos y cosas gratis que Garena estará teniendo en la nueva actualización así es gente como saben dentro de nada llega la nueva actuación y ya están filtrado gente cosas que Garena estaría regalando pues en esta nueva actuación que les voy a estar enseñando en este vídeo pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activen la campanita para que utilice cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ver con esta información si juegas Stumbleguys, Roblox, Free Fire y no tienes para recargar gemas, rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y bueno gente básicamente les voy a estar comentando qué regalito que Garena no estaría trayendo en esta nueva actuación vale comencemos con lo que vendría siendo pues nada más y nada menos que lo principal y lo que más se ha filtrado por el momento vendría siendo la skin completamente gratis que Garena estaría trayendo por tokens de rank ya se ha confirmado al 100% gente Garena estaría trayendo pues la skin completamente gratis por toque de rank la que les voy a mostrar a continuación aquí la pueden estar viendo gente esto vendría siendo pues la skin que Garena estaría trayendo completamente gratis vale para lo que vendría siendo pues esta nueva actuación por token de rank aquí la pueden estar observando skin que sinceramente en lo personal me parece que se ve increíblemente épica muy buena muy genial muy bacana y que como repito estaré llegando en esta nueva actuación completamente gratis por otra parte seguramente la nueva mascota que Garena está trayendo en esta nueva actuación también va a ser completamente gratis porque porque la mascota que es sale en la actuación que actualmente pues Garena la trajo completamente gratis también entonces seguramente la que vaya a estar llegando en la actuación del mes de marzo seguramente también va a ser completamente gratis vale gente por otra parte también vamos a tener miles de diamantes gratis Garena va a estar regalando miles de diamantes gratis en lo que vendría siendo pues el servidor avanzado como saben todas las personas que logren entrar a lo que vendría siendo pues el servidor avanzado Garena le regala miles de diamantes gratis para que los puedan gastar dentro de lo que vendría siendo pues el servidor avanzado aquí lo pueden observar es 100% oficial y regalan si no estoy mal más de 10.000 cosa que la verdad está increíble y con ello vamos a poder probar todo el servidor avanzado cosa que la verdad pues bastante genial y muy muy interesante sinceramente pues miles de diamantes gratis en lo que vendría siendo pues esta nueva actuación principalmente el servidor avanzado me parece súper genial así como también va a estar llegando la skin completamente gratis de por token de rank también vamos a tener gente lo que vendría siendo pues nada más y nada menos que los fondos los avatar y toda esta cuestión relacionada a lo que vendría siendo la cuestión de pues de clasificatoria vale como podemos observar Garena siempre da unos fondos y unos avatar por subir de rango entonces en esta ocasión en esta nueva actuación Garena va a estar atrevendo y también una nueva versión de estos así como lo que está haciendo es una nueva arma por llegar a platino también tendríamos lo que entre siempre es una nueva arma en duelo de escuelas de clasificadoría por llegar a oro 3 entonces vamos a tener cosas muy interesantes completamente gratis que vamos a tener en esta nueva actuación tanto aquí en clasificatoria o lo que está haciendo pues dentro del juego en general vale también seguramente vamos a tener esperemos que ya por fin lo que está haciendo por la actuación de este evento de por acá de dominio esperemos que tengamos nuevas recompensas en la parte de acá y que Garena nos anuncie cuál sería el premio completamente gratis aquí en donde dice próximamente donde está el signo de interrogación esperemos que Garena nos conteste y diga cuál va a ser este próximo premio completamente gratis vale esperemos que nos diga y nos mencione vale por otra parte evidentemente en esta actuación vamos a tener la llegada de nuevos personajes y alguno que otro va a estar llegando completamente gratis alguno que otro personaje Garena nos estaría regalando en nuestra región cosa que la verdad pues está bastante genial muy interesante y como saben algunos de los personajes o skins que se han filtrado que podría estar llegando vendría siendo los que pueden ver en pantalla y seguramente uno de estos va a ser personaje que Garena estaría regalando ahí los pueden observar que la verdad pues está bastante genial y muy muy bacano vale gente y seguramente vamos a tener también lo que sería la integración de alguno que otro sistema o alguna que otra marca aquí en el sistema tren para poder no sé ver lo que tendré siendo pues el hip hop o diferentes padres antiguos y como saben también se ha confirmado que Garena va a estar regresando a los padres antiguos seguramente a partir de la próxima actuación o un poco más adelante ya se ha confirmado al 100% debido a la encuesta que yo les mencioné en uno de mis vídeos anteriores entonces seguramente pues podrían estar implementando tal vez una un salón de la fama o cosas por el estilo para ver los padres antiguos y cosas por el estilo la verdad estaría bastante genial pero bueno gente este vendría siendo toda la información espero que les ha gustado este vídeo ya saben que si les gustó pueden dar un me gusta suscribirse a la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo canal de tiktok y quiero ver que te vayas cada vez en el semanal y para que te vayas cada vez en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!